La violencia ha vuelto al país más pobre de América. Más de una semana después del inicio de las protestas, la crisis política y social se agrava. Oposición y grupos sociales reclaman la renuncia del presidente Jovenel Moïse, quien acaba de cumplir dos años en el cargo. Manifestantes, en su gran mayoría hombres jóvenes, salen desde el pasado 7 de febrero de forma masiva a las calles de la capital Puerto Príncipe. Con o sin violencia, los concentrados insisten en la renuncia del presidente, que sigue en silencio desde el sábado pasado, cuando hizo un llamamiento al diálogo. ¿Cuáles son las causas de la protesta? La respuesta no es sencilla. La situación de los haitianos siempre ha sido muy precaria, pero se ha visto agravada en los últimos meses. La fuerte depreciación del GUR de la moneda oficial, una elevada inflación y una crisis del suministro de electricidad, derivada de la escasez de gasolina, ha inflamado el descontento social. La falta de presupuesto junto a varios escándalos de corrupción han incendiado literalmente las calles. ¿Quiénes respaldan la protesta? Un sector de la oposición agrupado en el movimiento democrático popular integrado por líderes de partidos de oposición y grupos populares. Los manifestantes también cuentan con el apoyo del grupo Petro Challenger, surgido en 2018, para exigir justicia en las supuestas irregularidades en el programa Petro Caribe. El presidente haitiano Jovenel Moïse ha llamado a la calma y ha pedido a la oposición que se dialogue abiertamente para buscar soluciones a la crisis. No hay que olvidar que más de la mitad de los 10 millones de habitantes sobrevive con menos de dos dólares diarios, eso en un país que apenas creció 1,4% en 2018. ¿Cuál es la posición de la comunidad internacional ante la crisis de Haití? Frente a los titulares que acapará Venezuela, apenas la situación de Haití ha ocupado portadas. El core group, integrado por Naciones Unidas y embajadores de Alemania, Brasil, España, Estados Unidos, Francia, la Unión Europea y la OEA, han llamado al diálogo. Igualmente ha rechazado la violencia que ya se ha llevado la vida de más de nueve personas. Entre tanto, hoy la vida en Puerto Príncipe recobró la calma. El descontento, sin embargo, sigue a flor de piel. Los próximos días serán decisivos para ver qué sucede en uno de los países más castigados del planeta.